Varios productos provenientes de la caña de azúcar se fabrican en la unidad empresarial de base derivados Amancio Rodríguez, localizada en el sur de la provincia de las Tunas. Al cierre del año 2017, la entidad sobre cumplió el plan de entrega de alcoholes, estrafino y rectificado para la producción de medicamentos y del ron Habana Club, así como de los perfumes de Suchel Camacho. En este momento, la entidad se alista para la fermentación de las mieles durante el mes de marzo. Los principales trabajos han estado encaminados a alcanzar mayores valores de eficiencia, tanto en la destilación como en la fermentación y en los índices de consumo, en el ahorro del combustible, del fuel, en este caso que es el combustible que utilizamos en la caldera. La UEB derivados Amancio posee además una fábrica donde se obtiene el ron artesanal Conde de Cuba con destino a la exportación. El producto mereció el premio de diseño en la 35ª edición de la Feria Internacional de la Habana. El ron Conde de Cuba presenta un novedoso diseño. Es un producto que es resultado de las mezclas de las bases añejadas en barriles de roble blanco. Y su carácter se debe a la presencia del aguardiente de varios años añejados en el corazón de las bases de reservas de bases que están en los barriles. Esta fábrica de ron es la única del país perteneciente al grupo azucarero Azcuba, que posee un sistema integrado de gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos. Gianni López Brito, LTV Noticias.